Cuenta la ciudad con un nuevo sitio, gobernador, para venir, para reunirse en familia, para tomar cafecito como nosotros. Armenia Plaza, un sector de la ciudad que tiende a reactivarse, a modernizarse, consecuencia de obras como esta doble calzada. Bueno, Ernesto, me cuento que yo vivo acá hacia el municipio de Montenegro, yo paso todos los días por acá, y definitivamente esto es una obra muy bien hecha. No sé si ya estás notando que las imágenes de pronto de apoyo que podamos tener, ver las ciclorrutas, buenos andenes, temas seguros, aquí tenemos un sector educativo importante, unos barrios importantes que había mucha accidentalidad, eso en esta zona, y verlo como se reactiva con estos seres comerciales y con todo, lo pone a uno muy contento. No sé si has visto también de ahí hacia abajo del rampas de bono, ya como está todo ese nuevo retorno que hacen ahí, donde queda la vícola. Ya se le ve cara de doble calzada. Doble calzada, con sus andenes, con todos los juguetes. Son obras, hombre, que no están hechas del día a la mañana. ¿Cómo se logró esta obra? Hombre, de las cosas que surge de una conversación con el presidente Iván Duque, estaba Víctor Manuel, el gobernador de Rizaralda, y Luis Carlos, el gobernador de Caldas, donde cada uno pidió, recién llegado, bueno, ustedes, ¿hacia qué punto? No se había posesionado usted todavía como gobernador. Estábamos elegidos, no posesionado, eso fue en Santa Marta, finales de noviembre, principios de diciembre. Y Víctor Manuel dijo, yo quiero el hospital de cuarto nivel, que apenas están moviendo tierra. Luis Carlos, Aero Café, que es un proyecto que está en el aire. Y nosotros pedimos doble calzada. Pero ¿por qué doble calzada? Porque nosotros necesitamos mejorar la conectividad dentro del departamento. Nosotros tenemos un flujo de vehículos. 300.000 vehículos entraron en Semana Santa, Ernesto. Estamos hablando que ahí tenemos 580.000 habitantes. Y nos entran 300.000 vehículos, ¿a qué tenemos que apuntarle? A una malla vial mucho más robusta. Entonces, nosotros nos dimos por el tema de las dobles calzadas. ¿Qué fue lo primero que usted pidió? Yo no me arrepiento porque en todas las obras, la que más avanzada va es, digamos, que esta. Ya vamos con lo de Cabarca Armenia, que están haciendo unas, el volado que hay ahí es grandísimo. Esta doble calzada, gobernadores, Armenia, Montenegro, Montenegro, Quimbaya. Y luego le hicieron adición al Calacartago. En el COMPES está listo. O sea, está la plata separada para eso. Aquí se van a invertir 409.000 millones. 409.000 millones inicialmente. Eso es la inversión más grande que se le ha hecho en el departamento del Quindíos. Pero esos 409.000 millones son para llegar hasta Quimbaya o hasta Alcalá. O sea, hasta Quimbaya. Hasta Quimbaya. Pero hay un COMPES aparte del Quimbaya al Calacartago, que ese ya lo pelea también Maye. Entonces, eso firmado por el presidente de la República, Iván Duque. Listo y con la plata separada. O sea, eso está asegurado. Ahí me preguntan, venga, ¿usted ha alcanzado a entregar toda la obra? No, es que estas no son obras que se construyen en un año, en año y medio. Estas son obras que son... Mire, por ejemplo, lo que estamos haciendo de la doble calzada hacia Medellín. La vía, ¿cuánto llevamos? Ocho años. Pero esa es una obra que se calcula, vamos a llegar hasta Puerto Espejo, más o menos este año. La Caracal Media asegura que este año termina. Y yo creo que ya iniciando el año arrancan la parte de Puerto Espejo a Montenegro, que es dura porque hay unos barrancos muy grandes. Entonces, la idea es habilitar la vía por el Parque del Café, la central de beneficio por la entrada 1. Habilitar esa vía para poder transitar por ahí mientras que se construye la doble calzada por el riesgo que implican esos barrancos. De esta vía se habla, no sé si estoy equivocado, de un porcentaje cercano al 40% de ejecución. ¿Es así? Estamos como 35, 36% de ejecución. Pero es que hay unas cosas que la gente no ve. Lo que le digo, como el gran pan de oro para abajo, si usted ya se detalla mano derecha bajando hacia Montenegro, ya se ve todo el movimiento de tierra, todo ese retorno grande que van a hacer, ya los predios están legalizados. Digamos que aquí a Puerto Espejo no tenemos... Ese era uno de los grandes inconvenientes, la gestión predial. A Puerto Espejo, a Río Espejo no tenemos ningún problema. Ya se hizo la gestión predial. Ya lo de los moteles, todo eso se legalizó. Ya hay uno que se está corriendo. Quedaron al desnudo. Pero, hombre, yo creo que vale la pena. Yo veo estas obras... Hombre, ayer estaba el gobernador del Meta, ayer que estaba en lo del partido. Sí. Que todas las cosas... Qué triste eso que pasó. No me hagan opinar. Porque me dio mucha vergüenza con ellos que venían desde el Meta y haber pasado eso. Pues yo no tengo ninguna injerencia ahí, absolutamente nada, pero sí es vergonzoso. Y me decía, porque lo llevé hasta mi casa, y me decía... Eso no puedo decir aquí groserías, pero una grosería. ¿Qué de obra? Hermano, ¿qué es esto? Como tan bien hecho, como tan... Le llamó mucho atención, como lo de los andenes, como lo de los emparadores. Y yo pienso que es eso, hacer las cosas bien hechas, hombre, como si hay hambre. Esta es una obra viva, activa. Total. Acá están trabajando todo el tiempo, acá no han parado un segundo. Muy bien. Doble calzada. Armenia, Montenegro, Montenegro, Montenegro... Una carretera que tenía mucha accidentalidad, Ernesto. En Valle a Cartago. Ojo que aquí no solamente mejorar la movilidad, sino disminuir la accidentalidad y salvar vidas. O sea, yo creo que las buenas vidas salvan vidas. El Quindío tiene una accidentalidad en este momento de temas de motos, de sinistralidad, pero altísima, mucho. Se nos disparó muchísimo. La ola invernal ayuda. Uno dice, ¿qué tiene que ver? También el piso mojado, pues obviamente hace más posibles los accidentes. Pero yo creo que este tipo de vías, el que pase la gente por sus cuentas peatonales buenos, por... Hombre, yo creo que no solamente es comodidad, es también salvar vidas. Una obra que comienza en inmediaciones de Mercar. Bueno, retomemos entonces, porque esta conversación tiene como tema central el desarrollo de infraestructura vial, que ha sido una de las apuestas de su gobierno. Doble calzada, Calarca, Armenia. ¿Cómo va la obra? Bueno, esa es una obra que tiene un pedazo muy difícil, que es de La María hacia la María Cristina, porque no se le puede pegar al barranco. Eso es un volado, es un viaducto. Realmente ya todas esas casas de patio bonito alto, todo ya, no sé si has visto, pues ya se demolieron, ya se compraron. Y están haciendo todos los pilotes para poder llegar al puente La María. Se hace un nuevo puente, ahí la escuela, que es una noticia buena, la escuelita que está en las condiciones muy regulares, hay mucha humedad, eso que ha pegado al río, es de riesgo. Sí. Hay mucho accidente de niño ahí, tú usando la vía. El solo ruido que genera la escuela ahí para las clases es... Esa escuela va a ser trasladada, en la parte de arriba ya compraron el lote. Va a quedar mucho mejor. Y ya están construyendo la escuela. La escuelita va a quedar, como dicen los jóvenes, con todos los juguetes, con más cupos para niños, con su buen restaurante. Eso lo hace en vías. Sí. Sí, directamente. Y hay un tema de licencia ambiental entre La María y Calarca que están solucionando. Hemos tratado de hablar con la ANA, tratando pues yo, yo no soy el que hago la obra, digamos que esa obra la hace directamente en vías con la concesión, yo lo que hago es la gestión. Pero hombre, volteando a Bogotá para mirar cómo agilizamos todo este tema de estas licencias. Pero, pero ahí vamos, vamos bien. Yo creo que esta es una obra, yo creo que toda la vida de Calarca que, Calarca de Armenia, uno toda la vida decía, ¿cuándo era que hacer el puente de acá? O ¿cuándo era que hacer una avenida? Uno hablaba en ese entonces de avenida. Hombre, pues ya la gente tiene que ver que con hechos ahí se está haciendo. ¿Por qué han salido los obreros a protestar, a tapar la vía? Venga, qué buena pregunta. Y le voy a contestar con una fuente muy importante. Director encargado de envías, el doctor Oyuela. Estuve con él el jueves, que fuimos a mirar un tema de la mañana al saleto, que ahora hablamos de unas vías terciarias, y el tema de las vías verdes, que ahora quiero que hablemos de eso, de lo del ferrocarril de saleto, que ya está adjudicada, interventoría adjudicada, y está atracada, pero ya le digo cómo la desatracamos. Le pregunto, venga hermano, ¿qué está pasando con los paros que están haciendo los trabajadores de esa obra? Que insisto, esa obra es de una concesión, nosotros lo tenemos, hay que ver, pero insisto, podemos hacer la gestión. Y en vías le debe una plaza grande a esa concesión, o sea, el problema ha sido en vías, y tenemos enredos acá, pero vamos a tratar de solucionar, que ya ya han hablado, con Techa, el gran constructor, que es un hombre con mucho músculo, con mucha experiencia, y el problema no es dejar, o sea, de con Techa directamente, sino digamos de envías que le dé la plata, pero creo que ya han ido solucionando. Muy bien, una obra de la que ha estado muy pendiente la ciudadanía, además porque es un corredor estratégico, es Circasia. ¿Has vuelto a pasar por allá? Montenegro, sí, hicimos un informe en la crónica, más o menos nos hablaba el contratista de un 75% de avance. Tuvimos problemas con el contratista, un contratista que empezó como a colgarse, no tenía como el músculo para seguir con la obra, esa obra muy desfinanciada, porque los costos, hermano, han cambiado del pavimento, de todo eso, le salió de la curva mal llamada de los quemados, que se llama curva de Versalles, yo no quiero que la gente llame esa curva, así porque es alusivo a un tema de violencia ahí terrible. Ya tenemos la plata, ya está la nueva concesión, ya arrancaron, ya están otra vez en construcción, estamos hablando, me dijo, yo me reuní el miércoles con el constructor, me dice que en agosto me la está entregando, entonces, y eso está quedando muy bonito. O sea, yo no soy ingeniero, y yo no soy ingeniero, pero su cara está quedando muy chévere. Y es un corredor, hombre, es la variante que tenemos de Pereira hacia Montenegro, Quimaya, es una variante espectacular, que me evita tráfico dentro de Armenia, me permite pasar, me economizo más de media hora de cruzar Armenia. Es una obra necesaria, bien pensada, y que evita el tránsito por la capital para ir, por ejemplo, al Parque del Café. Y la curva esa de Versalles, que es un puente ahí, eso es una falla, es una falla geológica grandísima, eso no estaba contemplado en los estudios iniciales. Entonces, ¿se la entregan cuándo? En agosto, dice el constructor. Agosto estaría, entonces... A él le interesa entregarla rápido, pero por ahí hay tráfico, pues. No, sí, eso están haciendo parisigas ahí, sin problema. Muy bien, vamos al sur. Río Verde, Pijao. Oiga, le digo que de los dobles de cabeza, esa vía, esa vía, yo digo, esa vía es viva, está viva. Eso le resultan puntos críticos todos los días. Pero están trabajando, no se ha detenido. 20 puntos críticos de los 34 puntos críticos. Empezamos con 5. 34 puntos críticos, ¿qué es eso para la gente que no me entiende lo que estoy diciendo? Deslizamientos, fallas geológicas, se va un pedazo de la banca, con la bola de invernal se detectaron muchos puntos críticos. Y yo que me ganó con pavimentar, que era usted... Lo más rápido de todo es quitar el pavimento actual, reafirmar y poner un pavimento nuevo. Eso no se demora dos meses, se lo aseguro. Pero los muros que estamos haciendo, que esas horas no se ven tanto, para que esa vía quede segura y estable. Pero no ha habido problema con el contratista. A mí, para mí, se está atrasadito un poquito. Nosotros estamos ahí y si sigue atrasado, nos toca hacer cumplimiento de las pólizas en temas de cumplimiento. Hemos tenido reuniones con la comunidad. Yo estuve fijado la semana antepasada, reunido con los concejales, con la comunidad oyendo, con la interventoría, con él. Apretándolo y con la Contraloría, apretando para que cumplan los... Pero, hombre, él da unas explicaciones que queda uno como borrazado de la cabeza porque tiene muchas razones, muchas cosas. Es que le ha salido mucho... Bueno, uno entiende aquí... Yo creo que todos lo hemos padecido en algún momento. ¿Otro títico? Bueno, sí, gracias. ¿Otro títico? Le da a usted por cambiar el enchape del baño, quita el enchape y hay un tubo roto. La humedad. Y entonces tiene una humedad. Uno entiende eso, gobernador, pero es que nos han dicho de pijado que no ve movimiento en el sector. No, vea, eso... Todo eso tiene razón. Mire, yo soy el primer crítico de eso. Uno acá tiene que estar, no solamente adjudicando que la interventoría hay, no, vigilando. Entonces, yo creo que voy a seguir subiendo cada 15 días porque la comunidad dice que cuando yo subo, ponen más obreros. Mandan. Entonces, voy a seguir yendo y voy a llegar sin avisar también, que es lo que está pasando. Pero no, ya veo uno maquinaria ahí en ese... Nosotros hemos hecho varios recorridos de Nueva Crónica aquí en Vivo y le damos la razón a la comunidad que dice que pronto mandan un par de personas por ahí a hacer actividades. Pero, hermano, esa vía se hace. O sea, está financiada, está... Pero hay que apretar. A esa vez sí hay que meterle... Yo le pedí ayuda a la Contraloría. ...y mentalidad de avión. Yo le pedí... Yo le pedí ayuda a la Contraloría... ...y el mismo de avión, no de carretilla. Sí, claro. Yo le pedí ayuda a la Contraloría que me hiciera el acompañamiento. Han estado muy acuciosos. Doctora Veláez, estaba, bueno, toda la patota de... Aprovechar el buen clima. Eso nos ha ayudado a ir... Esas brechas que habían de demoras en las obras. Te digo que con eso se han ido acortando porque sí nos ha ayudado un poquitico el clima últimamente. Pues ojalá, gobernador. Ahí requieren los quindianos y sobre todo los habitantes de Cordillera, una zona que ha despegado tanto turísticamente hablando, pero sobre todo porque es que es la vía que tienen empijado para llegar y en invierno para... Ah, es que estamos peleando también en envías. Lo del tercer carril de la Española, o sea, de la Y, a Caicedonia, porque no quedó contemplado Río Verde-Caicedonia. O sea, ¿a qué estamos hablando? Y la otra, estamos hablando de unas variantes en Barcelona. No podemos ampliar la vía ahí y tumbar un poco de casas que hay ahí. Y mirar que... ¿Cómo se va a manejar? Uy, qué rico, Guadilcito. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se va a manejar el tema de Río Verde? Yo no puedo... En Río Verde no se puede ampliar la vía, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para no deprimir ni económicamente Río Verde y para poder que ese sector no vaya a perder vitalidad? Entonces, van a mandar nuevamente, aprobaron ya otros estudios y diseños, creo que socializarlo con la comunidad esta semana, para mirar ese tercer carril que vaya, porque es que esa vía es muy buena, pero me comunica a los cuatro municipios y es de mucha accidentalidad. O sea, hombre, estamos perdiendo tiempo valiosísimo ahora. Aprovechar que el puente de Barragán está cerrado, hubiera sido el tiempo ideal para haberla arreglado. Otra de las obras, también en el sur, gobernador, urgente como la que más, Barragán-Génova. Bueno, Barragán-Génova, es más, estamos hablando más de puntos críticos, no sé si has hablado con el alcalde de Génova, muy agradecido, la comunidad muy agradecida, porque, hombre, Génova es el municipio más retirado, pero el que más, perdónenme la expresión, lleva el multo donde no le paremos bolas a esos puntos críticos. Una cerrada... ¿Encomunicado? Una cerrada de vía de Génova, de la principal, la pasada por el otro lado, que también la estamos interviniendo. No, es un caos, o sea, es una carretera muy compleja. Entonces, le estamos parando muchas bolas de manera preventiva, ahí aparecieron unos nuevos puntos críticos que ya tenemos la plata, ya iniciaron una obra, ya terminamos los otros, pero esa carretera es una fábrica de fallas. ¿Se la alcanzan a entregar antes de que usted termine? Yo creo que eso no va a parar nunca. Le digo lo por qué. Usted termina los puntos críticos y salen otros. Eso parece que es criada. Lo mismo que la de Pijado, la de Córdoba, la de Buenavista, eso son carreteras, hermano, en una cordillera muy inestable. Vamos para el norte, a Rayana de Salento. Ah, bueno, ya, antier estuve allá, estuve visitando unas horas y mirando el tema del colegio. Hombre, ya arrancamos obras, no nos queríamos agregarle un kilómetro más a eso, pero hoy día me dicen que por ahora no tienen recursos, que de pronto de aquí a finales de junio, julio, me pueden dar buenas noticias, pero bueno, estamos haciendo lo que es, pero no estamos haciendo reparcheo. Estamos cambiando la capa espántica completa, ampliando un poquito. Hombre, lo que se haga es hacerlo de una vez bien hecho. ¿Para qué vamos a hacer? Porque con ese plazo yo hubiera podido reparchar todo, pero esa carretera no era para reparcheo, esa carretera era para levantar y hacer la nueva. Entonces, ahora estaba entrando mucho, mucho bus y camiones muy pesados por esa carretera. la pobreza carretera no fue contemplada inicialmente para tráfico pesado. Como los 40 puentes que tenemos a cargo del departamento, acabamos de destinar 250 millones de pesos para los estudios de carga, para mirar tal puente, de tal parte, qué carga fue. Están pasando por los puentes que fueron diseñados para Willis o para Turbos, de pronto, me están pasando camiones de 12 toneladas. No hay un inventario actualizado de puentes. Nosotros tenemos el inventario ya, los 40 puentes, el inventario y lo que se está haciendo en este momento es el levantamiento del estudio de carga para poder poner la señal ética y decir la capacidad máxima de este puente son 4 toneladas, son 5 toneladas. Hermano, y hacer una socialización con la comunidad que nos ayude con eso. Finlandia, la India. Finlandia, la India. Buena, ya terminamos. Lista la vía. Esa quedó chévere, la se iba a ver. Sí, sí, sí. Hermano, le digo una cosa. Nueva crónica hicimos el recorrido. Uno no hace la gestión para buscar agradecimientos, uno hace la gestión porque para eso lo eligieron a uno. Pero le digo que si hay una comunidad agradecida a esa. Ustedes imaginan la belleza el día que pudimos entregar esa obra. No, hermano, eso apenas viéndolo pues la gente porque eso les mejoró mucho. El tema de accidentalidad, ya las fincas, ecofincas, hoteleras, las ecoturísticas que estaban en la zona tenía mucha queja de los turistas por el deterioro de la vía. Digamos que ahora eso quedó esa vía hermosa pues el paisaje ahí es espectacular pero bueno, ya quedó lista. Otra que está lista es Huacas, Genoa. Huacas, Genoa está lista. Hay otra que está muy chévere que es entre Finlandia. Ustedes saben que hay una vía que mucha gente no conoce. Finlandia y hay una glorieta que va una para Circassia y otra para Quimaya. Ya está lista desde Finlandia a la glorieta le falta como un kilómetro y medio que lo vamos a hacer para que no quede ese lunar ahí. Vamos a arreglar la glorieta de ese sector. Ya está la de Quimaya lista y falta un pedacito de la otra. La idea es que ese sea autocorredor. Es que la gente no se imagina todas las carreteras que tenemos. Nosotros tenemos 1.650 kilómetros de vías terciarias es como ir a la costa volver e ir como a la mitad. En algún momento el departamento del Quindío sacó pecho bueno todavía lo puede seguir sacando por ser uno de los departamentos mejor intercomunicados. Lo que pasa es que vino el deterioro de muchas vías y la aumentó el tráfico. Hay vías que más de 20 años sin ni siquiera una cuneta. Río Verde Carniceros. Bueno Río Verde Carniceros esa es una vía que tenemos con muchos problemas. El Río Verde nos hizo una mala pasada pero llevó un pedazo de la vía. Eso va por gestión del riesgo no va con recursos ni de regalías ni de la gobernación. Yo se iba a decir hermano la verdad. Muy complicado con el gobierno nacional hermano. Tienen 2 billones de pesos en gestión del riesgo. Todos los gobernadores tuvimos el tema de la ola invernal no nos han ayudado con la pala. Está quieto todo. Ernesto absurdamente y vulgarmente quieto. Desde que este gobierno asumió el 7 de agosto pasado a la fecha ¿qué le ha dado al Quindío? Nada. Cero. Nada de la viabilidad para lo de Juegos Nacionales que se demoraron y mucho. Ya estaba pero se demoró mucho. Ya no hay nada pendiente del gobierno nacional. No es que de los gobiernos nuevos no hay nada. O sea digamos que se desabrancaron cosas que venían del gobierno anterior pero que yo haya recibido algo de este gobierno que me digan tal cosa nada ni una pala ni un mercado. Los anuncios sobre la inclusión de proyectos lo han dicho yo creo que todos los gobernadores y lo han dicho los alcaldes no sé si usted lo quiera decir yo sí lo digo porque varios gobernadores y alcaldes algunos me lo han dicho a otros se los he escuchado y la frase es la misma con este gobierno nacional no hay comunicación no hay diálogo hombre yo soy el presidente de la federación del departamento o sea soy el vocero de 31 gobernadores no hay con quien hablar eso no lo digo todo es muy grave de hecho a la última cumbre ni siquiera el presidente estuvo o sea es que vamos con todos los problemas llevamos todo un análisis de problemas de todo el país y nos habla de cambio climático aquí estamos jugando con todos los problemas que hay ayer en el chat de gobernadores el gobernador de Nariño hace unas alertas clamándonos a todos por favor ayúdenme no me dejen tirado tiene unos problemas de seguridad terribles todos y no pasa nada o sea hombre hay un tema de interlocución muy grave muy grave pero muy grave muy grave literalmente no hay con quien hablar a mi me da pena a veces con los gobernadores que me llaman y me dicen Roberto necesito que me ayudes con el gobierno nacional en tal tema con quien con quien muy agradecido con la ministra del deporte porque esta ministra por lo menos llegó y agilizó lo que estaba casi que perdido Ernesto yo llegué a pensar no se habían cortado y pareciera ser que esa va a ser la tónica por lo menos en lo que resta del mandato de los actuales gobernadores y alcaldes expectativa cero yo no espero nada ya yo estoy tratando de terminar de plasmar todo lo que dejó el gobierno anterior pero pues que yo tenga expectativas con el gobierno que esto lo otro es que no los veo no veo muy grave porque la gestión del riesgo que era lo de la carretera de camiseros perdón cero o sea ni siquiera han mandado porque eso quedó la gestión del riesgo la placa para eso la tienen ellos lo de Barragán hombre no es que lo de Barragán es vulgar lo de Barragán lo de Barragán es infame seis meses nosotros rogando y se juntó la tragedia vino el desplome del alambrado dejaron juntar y agradecer que el alambrado lo asumió la concesión la concesión de automistas del café porque eso es donde lo hubiera asumido el gobierno nacional ese cierre le digo Ernesto viendo como están las cosas podría haber durado dos o tres años hemos dicho en Nueva Crónica el puente del alambrado se desplomó el 12 de abril llevamos ya más de un mes ha venido el presidente a la zona no lo que conocemos nosotros es un trino no, el no vino el no vino de hecho en ese momento la fecha que nos dan es el 11 de octubre para la entrega del puente y les creo ¿saben? porque es una empresa privada que el puente ya lo están trasladando hay 35 tractocamiones en el desplazamiento yo no sabía que eso era eso no es como pasar no es tractomulas tractocamiones que tienen que llevar una camioneta adelante otra atrás cerrar vías para poder hacer las curvas porque son unas cosas muy grandes estructura puede pesarse ya empezó el desplazamiento pero eso es un tema de seguridad grandísimo ya tienen el lote donde están descargando las partes ya empezó la demolición del puente pero eso porque quedó una empresa privada el resto yo creo que donde esto hubiera quedado licitación estudios y diseños yo creo que no hubiéramos tenido puente en este gobierno muy grave por lo que significa ese corredor vial para la economía es más grave de lo que pensábamos para el desarrollo social es más grave de lo que pensábamos mucho más grave el impacto o sea el impacto inicialmente pensábamos que vamos a ir a una vía listo nos vamos por por Alcalá no el impacto en este momento y las cifras no las entregó Cámara de Comercio le digo son muy 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 preocupantes los sobrecostos de un solo viaje son 400 mil pesos el solo sobrecosto de mover un vehículo de carga pasando por la vía Cerrito el solo calculen ustedes de ahí para adelante gobernador placas huellas resumen de lo que ha hecho este gobierno hay 16 frentes de obra en este momento ya hemos entregado muchas Ernesto muchas muchas hombre la gente dice pero es que falta esta falta la otra recordemos 1625 kilómetros de vías terciarias que muchas de ellas no habían sido terminadas hace más de 20 años eso vale mucha plata yo es que bueno la plata que uno le ponga eso es poquita un kilómetro de placas huellas puede estar alrededor de 1500 2000 millones de pesos es mucha plata y un kilómetro realmente muy poquito para toda la mayoría que tenemos entonces que estamos haciendo varias alternativas en arraspadito y arrascunetas en otras placas huellas en otras aglomerados que usted mezcla con la misma arcilla que hay en la zona pero eso no tiene tanta duración mire por ejemplo la de las bailarinas no sé entonces usted hace una obra de esas y al año empieza a mostrar deterioro que puede pensar la gente se robaron la planta hicieron y esos son materiales que están avalados por envías eso lo hizo el ejército nos hemos unido con el ejército con el comité de cafeteros con todos tratando sobre de mirar estirar la platica lo que más podamos fue la inversión más grande que se ha hecho en vías terciarias más de 106 mil millones de pesos se nos está acabando el tinto gobernador y antes de que se nos acabe quiero preguntarle por las vías verdes que bueno me pregunté eso que es algo que se anunció que nos llenó de optimismo porque son proyectos hermosos vías verdes que es las vías del ferrocarril desde Salento Armenia Armenia Montenegro Montenegro Quimbaya 5 estaciones de ferrocarril intervenidas proyecto de 41 mil millones de pesos ya está adjudicado ya le van a una empresa de de la costa con mucha experiencia en eso con los que hicieron de la mesa Cundinamarca que ya hicieron las el de la mesa y el de acá fueron los priorizados eso ya este está adjudicado y la interventoría adjudicada o sea ya vamos a hacer acta de inicio hace un mes listo arranquemos acta de inicio y vía dice un momentico no estamos de acuerdo con esto no estamos de acuerdo con eso subo el jueves para hablar con Olluera el director de invías vamos a sentar con el constructor hay unos pesos que tienen que ajustar de acuerdo yo no soy ingeniero y la idea es hacer eso para poder iniciar pero lo que le digo está la plata está adjudicada está la interventoría y esa es una obra que rinde muchísimo una vez que eso arranque en eso se pueden hacer perfectamente 500 metros por día eso rinde mucho es una vía que va a quedar para caminar para ir en bicicleta para los campesinos para ojo los campesinos de esa zona para que no se metan por estas dobles calzadas que tengan las rutas seguras sin accidentalidad se pueden venir por eso por esos lados bueno pues ojalá además tiene planita eso es muy pandeadito pero real el paisaje es espectacular la vida es hermosa es inspiradora esa ruta como la proponen y está adjudicada puede mirar en páginas eso es verdad si lo que pasa es que necesitamos es que yo quiero también verla ya este gobierno nacional le quita el freno de mano a tantos proyectos esa mire esa es la palabra que se han emprendido y que están ahí en veremos así decían los gobernadores amigos míos nos sentimos con un freno de mano se lo dijeron el gobierno un freno de mano y la otra es un gobierno que parece que tuviera problemas auditivos no nos escucha sigamos tomando cafecito gobernador y salud desde acá de este centro comercial que ojalá se siga fortaleciendo hay muchos negocios chéveres y esta vía se puede comer muy bien acá y vemos ya varios locales ocupados esta doble calzada Armenia-Montenegro va a contribuir a reactivar toda esta zona se acaba este tinto gobernador y nos volvemos a ver en otro punto del departamento para que sigamos así es el tinto después le hablo de juegos nacionales que ya por fin nos dieron la platica vamos a estar corriendo contra el tiempo este fin de mes hay mesa de seguimiento ahí se tomarán decisiones hombre yo le he dicho a todo el mundo entonces porque estamos contra el tiempo entonces devolvemos la plata y no hacemos los juegos es que no son los juegos son los escenarios los juegos son 15 días 20 días 12 días y los escenarios son para toda la vida entonces yo eso no lo iba a devolver vamos a hacerlo arrancar ya para empezar a ver ya movimiento en estos días contra el tiempo sí pero pues eso no va no va a hacernos echar para atrás con eso muy bien gobernador muchas gracias hombre Dios me lo bendiga a todos un abrazo muy grande gracias